Y desde Argentina, Rosana Goria, con Parabús Quisiera morirme en una borrachera Porque esto de amarte me trajo problemas A través del vaso ya miro tu cara Las ganas de verte no se van con nada Tengo mucha prisa por ir a buscarte Luego me arrepiento, me gana el coraje Fue la decepción más grande que he tenido Lo que tú me hiciste es lo peor que he vivido Y dime cantinero, tú sabes de pena A los cuantos de a vos me olvido de la Ay, él ya me cambió por unas monedas Hoy quiere volver, mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastima A través del vaso solo sigo viendo Porque como a nadie lo sigo queriendo Lo sigo queriendo Tengo mucha prisa por ir a buscarte Luego me arrepiento, me gana el coraje Fue la decepción más grande que he tenido Lo que tú me hiciste es lo peor que he vivido Y dime cantinero, tú sabes de pena A los cuantos de a vos me olvido de la Ay, él ya me cambió por unas monedas Hoy quiere volver, mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastima A través del vaso solo sigo viendo Porque como a nadie lo sigo queriendo Lo sigo queriendo ¿Bailamos? ¡Ja, ja! Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días De la mejor cumbia del mundo No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo